El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa y amor, la promesa del perdón Llena el vino y pan, su corazón En su mesa y amor, la promesa del perdón Llena el vino y pan, su corazón Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí Y mis hermanos me hablan de ti Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí Acoges mi vida y mi oración El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa y amor, la promesa del perdón Llena el vino y pan, su corazón En su mesa y amor, la promesa del perdón Llena el vino y pan, su corazón 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 Llena el vino y pan, su corazón